La digitalización de nuestra actividad diaria ha hecho que todos debamos enfrentarnos a nuevas maneras de hacer las cosas, desde comprar por internet hasta consultar o usar nuestra banca desde el teléfono móvil. Para disfrutar de todas las ventajas de estos avances con seguridad y confianza, es importante contar con la información adecuada. Por eso hoy nos acompaña el profesor Xavier Puig, quien compartirá con nosotros algunas claves y consejos de los expertos en ciberseguridad. Hola Xavier, bienvenido de nuevo. Hola Elena, encantado de estar otra vez aquí contigo. Cuéntanos Xavier, ¿cómo debemos de empezar a usar internet cuando queremos trabajar con nuestros datos financieros, ya sea en el banco o realizando una compra? Pues Elena, lo primero que debemos hacer es atender a los consejos de los que saben, los expertos en ciberseguridad y aplicar el sentido común. Antes de empezar hay que tener en cuenta desde dónde vamos a realizar las operaciones. Como tú decías, tanto puede tratarse del uso de nuestro banco de manera digital, porque queramos hacer alguna operación, como de una compra por internet. En ambos casos es importante tener actualizado el sistema operativo de nuestro móvil o PC. Y si realizamos las operaciones desde las apps, es fundamental tenerlas actualizadas. ¿Tener los sistemas operativos y las aplicaciones actualizadas es realmente tan importante? Mucho más de lo que pensamos, ya que en cada actualización no solo se pueden añadir nuevas funcionalidades, sino que se mejoran las condiciones de seguridad y se corrigen posibles fallos que pudiera haber en la versión anterior. De esta manera, los datos que debas introducir estarán mejor protegidos. ¿Y si usamos el navegador de internet en vez de una aplicación? Si estamos usando un ordenador, aparte de tener las últimas versiones del sistema y de las aplicaciones, lo siguiente es tener un antivirus actualizado, por lo mismo que acabamos de comentar. Las actualizaciones incorporan mejoras para detectar nuevos tipos de virus. Aparte de ahí, es muy recomendable que tecleemos la dirección de la tienda o del banco en la barra superior del navegador. Así evitaremos clicar posibles enlaces maliciosos que puedan salir como resultado en el buscador o que hayamos recibido por correo electrónico. Una vez que hemos tecleado en la barra del navegador y estamos ya en la web que deseamos, ¿podemos hacer alguna comprobación más? Sí. Es recomendable que antes de introducir nuestros datos de pago, nos fijemos en dos cosas. La primera, si en ese momento en la barra de arriba, delante de la dirección de la web, aparecen las letras HTTPS, que indica que los datos se cifran. Una vez comprobado esto, la segunda cosa en la que debemos fijarnos es en el icono del candado que hay al lado de estas letras. ¿Vale con comprobar que esté? No. Pinchando sobre ese candado nos aparece un menú en el que encontramos el certificado de seguridad de la página. El certificado de seguridad debe cumplir dos condiciones. Estar emitido por la web o empresa a la que nos queremos conectar y no estar caducado. Nunca debemos proporcionar datos de pago o datos sensibles, como el usuario y la contraseña, en webs que no tengan un certificado válido. ¿Qué otras cosas podemos hacer para correr menos riesgos? Otra cosa que debemos tener en cuenta es evitar introducir datos de carácter privado cuando estemos conectados a redes wifi públicas. Siempre que puedas, hazlo desde una red wifi privada, como la de tu casa, ya que en general son más seguras. Hablando de seguridad, siempre hemos escuchado que un primer paso para protegernos son las claves y las contraseñas. ¿Es así? Lo más importante en la operativa por internet es proteger nuestras contraseñas y nuestras claves. Por eso, habitualmente, los expertos recomiendan elegir contraseñas difíciles de adivinar, cambiarlas de vez en cuando y, en la medida de lo posible, memorizarlas y no apuntarlas. Para ello, podemos utilizar un gestor de contraseñas que permite almacenarlas de forma segura. Y finalmente, no compartas tu información personal con desconocidos. Cuando vas por la calle no vas enseñando tu DNI o tus tarjetas a todo el mundo, ¿no? Pues en internet tampoco lo hagas. Si te los piden por correo electrónico o por mensaje o incluso por teléfono, no los des. Es muy posible que estés ante un fraude. Estás hablando de phishing, ¿verdad? Exacto. A través de esta técnica se pueden hacer pasar por tu banco o por una empresa que conoces y ponerse en contacto contigo para pedirte datos confidenciales, como tu número de tarjeta, contraseñas o claves de acceso. ¿Cómo actuamos ante algo así? Si recibes un email o un SMS con peticiones de este tipo, comprueba bien el remitente y no pinches en los enlaces. Muchas veces, para pedirte tus datos, alegarán un problema que requiere una solución urgente. No les hagas caso. Para asegurarte, ponte en contacto por otro canal con la empresa que se supone que te está enviando esa comunicación y pide que te confirmen el problema. Hay que tener una cosa muy clara. Tu banco nunca te va a pedir datos confidenciales, ni tus claves por correo electrónico, por SMS ni por teléfono. Este detalle que cuentas es muy importante. Creo que con todo lo que nos has contado tenemos las claves para sentirnos más seguros en el entorno digital. Muchas gracias, Xavier, por compartir de nuevo tu tiempo con nosotros. Gracias a ti, Elena. Ha sido un placer volver a hablar contigo. Gracias, Xavier. Como hemos visto, disfrutar de las ventajas de operar por Internet de forma más segura y con confianza es posible si prestamos atención a algunos detalles y conocemos la información adecuada. Si quieres seguir profundizando en el tema y saber más sobre este y otros contenidos de cultura financiera, tienes más información en caisabank.es barra mucho por hacer.